Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque yo la verdad que estoy súper feliz de estar otra vez aquí con ustedes. Yo sé que el video está muy atrasado, pero muy. No quería quedarme sin la oportunidad de hacer un top 10 de libros favoritos del 2019. Así que sí, van a estar ordenados en un orden ascendente, es decir, he dejado lo mejor para el final. Así que sí, se tienen que quedar a ver el video completo, bueno, es lo que yo les aconsejo. Y pues bueno, para ya no alargar más este video, vamos a empezar con el top 10 de libros favoritos del 2019. Últimamente me ha estado gustando muchísimo la poesía, ya desde algunos añitos para acá. Entonces en este top va a abundar los libros de poesía. Aquí en el puesto número 10 tenemos a... La rebelión de los follamantes de Carlos Salem, que tuve la oportunidad de entrevistarlo en la FIL Guadalajara. Muy pronto la entrevista. Y me llevé una muy grata sorpresa leyendo su libro de La rebelión de los follamantes. Me gustó mucho la manera de escribir de Carlos Salem, es muy amena. Se lee en un abrir y cerrar de ojos y las frases y poemas son realmente entrañables. Que les recito uno rápidamente. Ahí, ahí donde ya no espero nada, solo a ti. Que así es de las tardes, noches y de la eternidad una carcajada. Te espero donde sé que no volverás, pero puedo soñar que todavía no te has ido. Aparte que es un tipazo, es súper genial, me divertí mucho platicando con él. Este libro tenía que estar aquí en el top de las mejores lecturas del año. Seguimos con el puesto número 9, que es el libro de... Te voy a doler siempre de Lae Sánchez, que bueno, gracias al cielo esta entrevista ya está en el canal. Se las estaré dejando por aquí para que vayan a verla acabando de ver este video. Y a Lae Yoa la había leído antes, entonces cuando vi que venía a presentar este libro, dije, tiene que ser mío. Me identifiqué muchísimo. Hubo unas partes que yo dije, yo también he sentido eso. Y déjenles, leo algo. ¿Por qué hablas tan bonito de lo que duele? Porque se clava y acaricia a la vez. Gracias por escribir lo que no puedo dejar de sentir. Porque no estuviste cuando tenías que estar. No nos supimos cuidar cuando estuviste. Duele si vas a oler. Y no es porque no estés tú, sino porque ya no estamos nosotros. El beber de más porque te veo menos. No sigo teniendo ganas. Te voy a doler siempre. Cuando te imagines cualquier vida en la que no esté yo. Y no sé, los poemas están muy bonitos. Me encantaban muchísimas de las frases que encontré. Y este autodescubrimiento que sentí mientras leí el libro fue algo mágico. Por supuesto, te voy a doler. Siempre tenía que estar en el puesto número 9. Pasemos al puesto número 8. Que es el libro de... Tenía que enseñarles esta edición. Es una pasada. Está preciosísima. Y bueno, estoy hablando de Harry Potter y la piedra filosofal de Jake Rowling. Que bueno, les enseño. Esta es la edición conmemorativa de los 20 años de magia. Yo había visto las películas. Me habían gustado mucho. Realmente era muy fan de todas las películas y el mundo de Harry Potter. Pero nunca había tenido la oportunidad de leer los libros. Bueno, como en las películas dije, ya para qué. Saben, lo conseguí porque me había gustado mucho la edición. Las hojas rojas y que yo soy de Gryffindor. Y no sé, los momentos entrañables. Esas carcajadas que pasé mientras leí el libro. Porque recordé muchísimas cosas de mi niñez. Lo feliz que fui creciendo junto con Harry Potter. De hecho, también aquí les voy a enseñar. Tengo la cámara secreta igual en esta edición. Entonces, las voy a coleccionar todas en mi edición de la casa de Gryffindor. Pero bueno, no quiero dejar pasar esta maravillosa lectura. Si ustedes solo han visto las películas, los incito a que lean los libros. Y se llenen de magia otra vez. Un guardión leviosa. Pasemos al puesto número 7. Que es el libro de... Bueno, no lo tengo en físico porque es un libro que no está en México. Compré en digital. Me costó 70 pesos. Y estoy hablando del libro de... Primero de Poeta, de Patricia Benito. No saben cuánto me encantó. De hecho, yo creo que una de mis frases favoritas de la vida, literal de la vida, es este libro. Yo estuve con el subrayador de la aplicación así al ras. Tenía muchísimas frases que me encantaron. Algunas muy simples hechos cotidianos. Como de que le gusta la cerveza o el café los domingos, no sé. Déjenles, leo algo. Empecé a escribir esto cuando aún pensaba que lo leerías. Hoy ya no estás. Insisto, recordarles que pueden, que deben, que lo harán. Vive, joder, vive. Y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo, supéralo. Y si algo te enamora, cuídalo. Tengo que nunca es un buen comienzo. No hagas cosas que empiecen con estas palabras. Quiero, amo, me flipa. Voy, puedo. Es la mejor manera de construir tus frases, tus días y toda tu vida. ¡Ay! No, este libro de verdad es muy bueno. Creo que debería estar más arriba. Pero bueno, ya. Ya los organicé. Ya me pelí con un rato antes de grabar el video. Pero bueno, tienen que leerlo. De verdad. Pasemos ahora sí al puesto número 6. Que es el libro de... De no llores, por supuesto. Ventana de escape, emergencia. Entonces algo ahí perturba. Y además, algo súper interesante. Que en definitiva captó mi atención de inmediato. Fue que encontró una carta dirigida a un tal cariñito. Y se puso a pensar que pues es su mejor amiga. Pero a lo mejor no la conoce tanto como ella pensaba. Entonces uno va leyendo. Va descubriendo cosas. Son de esos libros que empiezas. No puedes parar de leer hasta terminarlo. Porque te quedas súper enganchado con la historia. Y que además, déjenme comentarles. Los libros de Mari Kubica me gustan muchísimo. Porque uno no... Nunca son lo que uno piensa. De verdad. Mari Kubica te hace creer algo. Te construye algo en la mente. Y ¡pam! Te cambia toda la historia. Entonces me gusta mucho ese detalle. Tenía muchísimo suspenso. Así que sí. No llores. Mari Kubica está dentro de este top. Pasemos al puesto número 5. Que es el libro de... ¡Tatatán! Buena vida sin tu nombre. De Romy Navallo. Y de verdad. Todos los buenos momentos que me ha traído. No se los puedo describir. Realmente muy especiales para mí. Pero bueno. Y no saben cuánto he llorado con este libro. De hecho. Lloré con dos o tres libros en todo el año. Y este es uno de ellos. En especial la carta del final Romy. Yo te dije. Esa carta me movió. Me cambió para siempre. La manera de ver mi vida. De cómo seguir adelante. Muchas cosas. Después de leer esa carta. Me he quedado pensando mucho en ella. Y obviamente tenía que estar este libro aquí. Lo escribí de una manera preciosa. Que en definitiva te llega al corazón. ¡Ay! No saben cuánto me ha tocado. De hecho es uno de los libros más cortitos que leí en el año. Y de verdad es una joya. Tienen que darle la oportunidad. Y en especial a la carta del final. He estado con Romy. En algunas presentaciones del libro. Y cada vez que lee la carta. Yo no me puedo controlar. Y me pongo a llorar. A pesar de que haya público ahí. No sé. Como que me gana muchísimo el sentimiento. Siempre ha sido muy fuerte. Que es muy especial para mí. Que es muy linda. Entonces. Por supuesto tenía que estar aquí. Y pues bueno. Pasemos al puesto número cuatro. Que es el libro de... ¡Tarán! La pareja de al lado. De Shari La Pena. Que este thriller. Ya tenía bastante en mi estantería. Y por fin. El año pasado me animé a leerlo. Y no saben. Tenía mucho tiempo que no leía un libro tan rápido. Empecé una tarde. Me quedé súper enganchada. Quiero saber qué está pasando con el bebé. Y todo esto. Y lo acabé al día siguiente. Igual en la tarde ya lo había terminado. No lo pude soltar. Entonces eso le da muchísimos puntos. Y que también algo muy interesante de este libro es que jugó con mi mente. No era nada lo que yo esperaba. Entonces cuando un libro hace que todas mis teorías. Porque yo soy de esas. Que empiezo a pensar. No, no creo que sea tan fácil. Seguramente es esto. No, pero como ya lo pensé. Seguramente eso no es. Y empiezo a rebuscarle un buen. Entonces que me había engañado por completo. Le dio muchísimos puntos. Y le aseguró el lugar aquí. Es una pareja que tiene un bebecito. Y van a una fiesta con los vecinos. Y cuando regresan a la casa. Pues el bebecito no estaba. A pesar de que ellos tenían como que un monitor. Y van cada media hora a verlo. Entonces el bebé desaparece. Y aquí surge como que toda la búsqueda. Todo el suspenso de saber qué le pasó al bebé. Nada es lo que parece. Y está muy entretenido. Me encantó que tuvo no solo un giro inesperado. Fueron varios giros inesperados. Así que sí, dentro de este top. No podía faltar Shari la pena. Con el thriller de la pareja de al lado. Y ahora sí hemos llegado al top 3 de los mejores libros del 2019. Y vamos con el puesto número 3. Que es el libro de... Que es The Witch Doesn't Burn in This One. Y es de Amanda Lovelace. Que yo había tenido la oportunidad de leerla en otros libros. Como en el de Princess Saves Herself in This One. O algo así. Que es el libro negro. Vean esto. De hecho también es de los libros más marcados que tengo. De los que leí en el 2019. Súper fascinada con todos los poemas que me encontré. Que me encantó que les dé este toque como The Witch. Dice muchas cosas de Kors, Coven. Así como de hechizos. De la que la rey. Cosas muy padres. Y habla del dolor que han sufrido las mujeres. No solo como que ella en lo personal. Y como salen adelante. Y no sé. Me encantó. No podría decirles cuál fue mi poema favorito. Que viene así como con letritas de tono rojo. Tengo que combinan igual con el poemario. Aquí por ejemplo dice. Don't be scared. Even if you don't believe in yourself. I believe. I have always believed in you. You know just what to do. Hay algunos poemas de trastornos alimenticios. De amor propio. De creer en sí mismos. Del dolor a través del pasado. Y no sé. Me gustó mucho. Vean este. Es muy fuerte. De hecho yo abrí la página. Y me quedé como que. Un poco trastornada. Y que llenada toda esa página. Tiene como de pensamientos de. You have to eat. You have to eat. You have to eat. Fue fuerte para mí. Encontrarme con esto. Me encantó también de hecho. Esta frase de acá atrás. Que dice. Born whoever tries to born you. Leer algunas cosas fueron muy fuertes. Y que voy a reconocer. Si me identifiqué con algunas de las que hay. Cuando lo terminé de leer. Quedé muy feliz. E incluso muchas de las frases. Que he utilizado en mis fotos de Instagram. Vienen de este libro. Y que además. No sé. Yo soy muy fan de todo lo que tiene que ver con. Witch. Brujas. Coven. Todos los cositos. Entonces que. Lo incluyeron en este libro. Y es mágico. Se los recomiendo mucho. El puesto número 2. Es para el libro. De Chachazán. Every word you cannot say. De Iain S. Thomas. Que bueno. Yo a Iain S. Thomas. Lo conozco desde el libro de. I wrote this for you. Este libro fue mágico. Y por supuesto. Cuando vi que había sacado este libro. Dije. Wow. Lo necesito. Y de verdad. Está increíble. Se ha superado por mucho este libro. Wow. Algo muy interesante. Que yo quería mostrarles. Es que trae unas letritas. En la sobrecubierta. Que me di a la tarea. De leerlas todas. En la parte de acá atrás también. Y me encontré. Cosas muy bonitas. De la sobrecubierta. O sea. Imagínense. Me gusta que está escrito en azul. Y con algunas palabras. En rojo. Y también se me hizo sumamente creativa. La manera en la que está escrito. Y diseñado este poemario. Déjenles muestro. Es poco convencional. De hecho. Si ustedes leen este poema. Es una rana. Y no sé. Este libro me identifiqué muchísimo. Me llevó muy fuerte al corazón. Hay que estar atentos a los detalles. Y vean esto. Y vean esto. And so. I forgive you. I forgive you. I forgive you. Que es. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Y la última de todas. Que casi pasa desapercibida. Ya sé que lo repetí mucho. Es I forget you. Déjenles enseño otra. Y vean. Así inicia el libro. Estoy bien. Y luego como. Con uno de esos apóstrofes. De que escribiste mal la frase. Dice. No lo estoy. Aquí les voy a estar mostrando. Algunas de las frases. Que más me gustaron. Esta me encanta. Porque habla de que cada momento puede ser mágico. Y no lo sabes. Y aquí da una lista de las cosas que has hecho últimamente. Y no sé. Es una magia indescriptible. Lo mucho que me hizo pensar este libro. Lo mucho que me llegó. Porque me llevó a momentos muy fuertes. En mi vida. Y lo muy especial que me hizo. Me encantó el formato en el que está escrito. Ah. Está también recomendable. El puesto número 2. Van a leer el libro. No omitan estos detalles. Como los de las solapas. Que se van a encontrar algunas cosas interesantes por ahí. Están muy muy lindas. Y ahora sí. Hemos llegado al momento que todos estábamos esperando. Mi libro favorito de este 2019. Y el primer lugar dentro de la lista de este top. Es nada más y nada menos que. Día sin ti. Escrito por Elvira Sastre. Yo creo que esto no es ninguna sorpresa para nadie. Si sigue en el canal. Todo lo que me ha traído este libro. Gracias a este libro. Ya que le hice una reseña a mi queridísima Viri de Planeta. Me dio la oportunidad de conocer a la autora. Que fui a su recital. Y fue uno de mis momentos favoritos del 2019. Aquí le estaré dejando la foto. Este libro cuando lo empecé a leer. No saben. Desde el primer momento dije. Wow. No sé. Me encantó. Y gracias igual a la reseña que hice de este libro. Y que ustedes me apoyaron. Los quiero mucho, muchas gracias. Nos ganamos un viaje a la fil Guadalajara. Yo nunca había hablado para tantas personas. Y que fueran a vernos a nosotros. Les conté mi amor a la literatura. De lo que me había dejado este libro. No sé. Fue muy bonito. Porque el mensaje principal de este libro es. Hay que hacer lo que amas. Del dolor pueden surgir cosas hermosas. Ese dolor a veces es bueno y necesario. Para sacarte y llevarte a hacer algo al máximo. No sé. Y bueno. Les voy a leer algunos de los inicios de capítulo de este libro. Que creo que son maravillosos. Día 9 sin ti. No te olvido. Pero hoy he vuelto a reír de nuevo. Y he sentido un anhelo reconfortante. Al abrir la ventana. Como si el aire barriera los fantasmas de mi suelo. Día 10 sin ti. He dejado de huir. Porque me he dado cuenta de que soy el único que me sigue. Tu recuerdo tampoco se ha quedado atrás. Creo que me acerco a la meta. Día 11 sin ti. Me he olvidado de que te estaba olvidando. Y te he olvidado. Día 12 sin ti. He conocido a alguien. Soy yo. Y voy a darme una oportunidad. Son maravillosos. He hecho. No saben cuánto he subrayado y releído todo lo que hay dentro de este libro. Déjenme les enseño. He puesto muchas notitas. Cuando tiene tres corazoncitos aquí. Significa que me encantó el fragmento. Entonces. O esta carita que me quedé así de. No sé. Es maravilloso. Es un libro que en definitiva voy a llevar mucho tiempo en mi corazón. Y que voy a aplicar realmente lo que aprendí de esta historia. Y dentro de su historia él va a enamorarse. Tristemente. La historia no va bien. Y de hecho te lo hice desde las primeras páginas. No es spoiler. Entonces todo ese dolor. Ese sufrimiento. Tener el corazón sumamente roto. Porque para él era ella o ninguna. Lo llevó a un momento muy fancy. En el que estaba tirado borracho. Y no hacía nada. Y estaba en el punto de decidirse a hundirse. En su dolor y su sufrimiento. O tomarlo y transformarlo en algo hermoso. Entonces. Esa transformación. Eso de. Estoy destrozado. Estoy herido. Pero voy a hacer algo bueno con esto. Y voy a ver la manera de canalizar toda esa energía en algo. No saben. Me llegó a lo más profundo del corazón. Porque yo he sentido eso. O sea. No sé. Que haya salido adelante. Esa fuerza. Me encantó. Este en definitiva es el mejor libro que leí en el 2019. Déjense los enseño todos juntos otra vez. Y pues bueno. Aquí están todos los libros favoritos del 2019. Aquí los tenemos creo que sí en orden. Como los fui enseñando. Esos fueron mis libros favoritos. Ojalá puedan leer alguno. También me gustaría muchísimo que me contaran cuáles fueron sus libros favoritos. Para apuntármelos. Leerlos. Y compartir ese amor por los libros. Así que sí. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Los quiero mucho. Y perdonen la demora. Pero no quería quedarme sin hacer este video. Ya sé que igual ya no son horas. O que ya no lo va a ver tanto a gente. Pero quería por supuesto compartir esos libros maravillosos con ustedes. Así que sí. Nos estamos viendo muy pronto en un próximo video. Bye bye.